Es un gusto para mí tener aquí en este espacio especializado en empresas y negocios, en ideas de negocios, a Óscar Padilla. Él es el CEO de J. García López, una de las principales grupos funerarios que hay aquí en el país, que se ha enfocado en la innovación, en buscar un diferencial importante en la industria. Una industria que tiene, pues ustedes no me dejarán vendir un estigma, porque bueno, a quién nos gusta planear a veces esos temas, hablar de eso, pero es necesario y mucho más hoy en día. Y quiero recibirlo con mucho gusto. ¿Cómo estamos, Óscar? Muy buenas tardes, ¿me escuchas bien? Te escucho perfecto, Miguel Ángel. Espero que ustedes me escuchen muy bien, porque ya sabes que la tecnología nunca tiene palabra de honor y bueno, es parte de la nueva realidad estar conectados en estos medios ahora. Correcto, sí, oye, sí, no te preocupes. Y yo te escucho perfecto, te veo perfecto. Y quisiera comenzar un poco para preguntar, ¿quién es J. García López? Yo los conozco ya desde hace algún tiempo, pero me podrías decir cuántas unidades, cómo están desarrollando sus nuevos productos, quiénes son, son una empresa mexicana, extranjera, cuándo fueron fundados, un poco de quiénes son ustedes. Con mucho gusto, Miguel Ángel. Pues fíjate que somos un grupo 100% mexicano, orgullosamente mexicano. Nacimos hace 40 años, fuimos los pioneros de la cremación en la Ciudad de México. Cuando nosotros empezamos en el año de 1980, prácticamente no encontrabas tú hornos crematorios alguno que otro instalado en algún cementerio de los que les llaman civiles o municipales o cementerios públicos. Y fue muy interesante porque nosotros crecimos y nos dimos a la industria funeraria de una manera completamente a la inversa de cómo generalmente surge un negocio funerario. Porque nosotros primero empezamos siendo una empresa de cremación donde nos constituimos en el año de 1981 y empezamos cremando y maquilando y ofreciendo la cremación a todas las funerarias que existían en México, absolutamente a todas. Todas las funerarias que había en México cremaban con nosotros, incluso funerarios del interior de la República Mexicana venían a cremar con nosotros porque no había hornos crematorios en los estados. Y de ahí nosotros teníamos una naturaleza de servicio porque veníamos de la industria turística, de negocios de familia, donde nosotros fuimos los pioneros para traer el tiempo compartido a México en los años 70. Y surgió la oportunidad y la idea de vender o prevender planes a futuro. Y empezamos vendiendo solamente la cremación. Después de vender la cremación empezamos a agregarle servicios y subcontratábamos nosotros salas de velación con nuestros colegas funerarios, de los cuales nosotros éramos proveedores de la cremación. Y así fue como empezamos a surgir nosotros a la inversa. Primero vendimos cremaciones, después vendimos planes a futuro. Y cuando vimos que ya teníamos un número de clientes que nos obligaba a tener nuestras propias instalaciones, nos dimos a la tarea de buscar una funeraria o buscar un predio para construir una funeraria. Y cuando encontramos este primer predio en las calles de General Primesquina con Versalles, surge la primera funeraria J. García López en el año de 1996. Y fue muy interesante cuando empezamos, perdóname, surge en el año de 1989. En el año de 1989 empezamos operaciones con la primera funeraria, es decir, ocho años después de que arrancamos el tema de las cremaciones. Y fue muy interesante porque cuando presentamos el proyecto no nos habíamos dado cuenta que esta era una casa catalogada y entonces tuvimos que rehacer el proyecto. Y fue como una circunstancia de la vida que nos favoreció a nosotros porque nos dio la oportunidad de construir una funeraria que se viera muy clásica y que como si tuviera muchos años en el mercado. Y entonces eso nos daba permanencia y nos colocó en una posición privilegiada toda vez de que fuimos una funeraria que rompía con los paradigmas de los colores lúgubres, fuentes. Nosotros pusimos colores claros, fuentes, domos, vitrales. Y además teníamos precios y como lo hacemos a la fecha, precios muy económicos y accesibles. Y ahí empieza la gran dinámica de J. García López donde hoy a 40 años, dónde estamos y a dónde vamos. Hoy a 40 años la gente que ha confiado en nosotros y que en 1981 nos pagó una cremación o un servicio para tenerlo con nosotros a futuro. Pues hoy esa familia que hizo eso, somos la única empresa que ha crecido constantemente y que ha tenido un dinamismo en crecimiento, donde hoy contamos con nueve sucursales instauradas en el área metropolitana de la Ciudad de México. Estamos en la construcción de dos sucursales adicionales, una sucursal en la zona de Cuautitlán, Iscali, y vamos a tener el primer complejo funeral y crematorio en la zona de Vallejo, donde vamos a tener un complejo muy robusto para poder satisfacer las necesidades de todas las familias de México con un número de hornos crematorios suficiente para poder ser más dinámicos y poder cumplir hoy con las demandas de la sociedad y con las necesidades de la sociedad. También asimismo estamos habilitando cuatro oficinas de ventas. Te platico un poco cómo está constituido J. García López. Hoy J. García López, digamos que es la marca de las funerarias y de ahí es donde operamos los servicios. Después de ahí tenemos J. García López, venta de planes a futuro. Ahí lo que hacemos es, hoy tenemos 400 vendedores que van buscando casa a casa, familia a familia, para ofrecer la venta de planes a futuro y el proyecto es crecer a mil vendedores al término de este año para poder colocar al menos unas 34 mil operaciones a futuro este año. El año pasado lo cerramos aproximadamente con unas 17 mil operaciones, entonces vamos con un ritmo de crecimiento acelerado. 2020 fue un año muy complicado por el tema de pandemia, donde tuvimos que reinventarnos. Después tenemos en la parte de funeraria y parte estructural de negocio, tenemos la parte de J. García López, asistencias funerarias corporativas. Creamos el único producto de mercado que lo ofrecemos a las grandes empresas, bancos, aseguradoras o corporativos, para que ellos lo incluyan en sus productos y sus productos se conviertan y tengan un diferenciador o tengan un valor agregado. Y te pongo un ejemplo, tenemos nominavientes de bancos, de muchos bancos, donde en su tarjeta de nómina ya incluye la protección funeraria de J. García López, que tiene una cobertura a nivel nacional, porque esta empresa, además de vender las asistencias, tiene una red de 900 corresponsales y cubrimos los 2.415 municipios. Y aquí tenemos 24 millones de clientes protegidos por J. García López a nivel nacional, con bancos, aseguradoras, asistenciadoras, empresas, etcétera. De ahí tenemos una submarca de nosotros que se llama Velatorio Santa Gloria, que fue un proyecto que desarrollamos a partir de hace tres años, con el objetivo de llevar servicios funerarios dignos de calidad y al alcance de todas las familias en la Ciudad de México, enfocados mucho a la clase C-D, con servicios funerarios que van desde los 9 mil pesos, y el proyecto, ahorita tenemos dos sucursales, estamos por construir tres sucursales adicionales ahora, una en la zona de Picacho, Ajusco, otra en la zona de Lindavista, otra más en la zona de Cuapa, y tenemos una pendiente que si nos sale podemos hacerla, una más en la Colonia del Valle. Y este proyecto de Velatorio Santa Gloria tiene el objetivo de poner al menos dos o tres sucursales funerarias de Casa de Santa Gloria en cada una de las alcaldías de la Ciudad de México para los próximos 5 o 7 años, ¿no? Y también como parte de los proyectos funerarios, estamos abriendo la primera funeraria y crematorio para mascotas, bajo la experiencia y bajo el paraguas de J. García López, con un concepto muy bien definido, donde tenemos en el área donde está en el en el predio, la propiedad donde está este proyecto, tiene un jardín para recibir mascotas, tiene un área, una ludoteca para los niños, tiene un área que estamos ahorita habilitándola para adopción de mascotas y para proyectos sociales, y sobre todo lo más importante, tiene un equipo de cremación específicamente diseñado y construido para mascotas, porque es completamente distinto, porque siempre estamos nosotros muy enfocados a los temas de la protección del medio ambiente, y siempre tenemos que tener los equipos más sofisticados, profesionales y construidos para tales efectos. Entonces, ahí viene un poco el camino de cómo estamos hoy nosotros en J. García López, y bueno, ¿a dónde nos dirigimos? Bueno, tenemos muchos proyectos en los temas de digitalización, estamos haciendo grandes inversiones en desarrollo de plataformas digitales, de aplicaciones que nos permitan a nosotros estar muy cerca de las familias y que tengan al alcance de la mano todos los seguimientos y toda la información de los productos y servicios y los seguimientos de J. García López, y omití platicar que tenemos evidentemente todos los temas de las cafeterías dentro de las funerarias, así como las florerías que son de nosotros y que también son los que colocan las flores dentro de las funerarias, y pues tenemos un servicio de forma integral que nos permite satisfacer las necesidades de todas las familias. Nos hemos tenido que reinventar con el tema de la pandemia, pero bueno, pues aquí estamos trabajando fuerte, muy comprometidos y haciendo muchas inversiones en torno a cómo tenemos que ahora ofrecer los servicios en la nueva normalidad, ¿no? Desde tener que contratar ahora 70 personas que son responsables de primer contacto, que son los que conducen las carrozas, para que puedan ir a satisfacer hoy el número de llamadas, que ha sido un número que ha crecido fuera de lo habitual, sin embargo se han podido atender, no hemos negado ni un solo servicio. También es importante todo lo que hemos invertido en unidades de transporte, en las últimas tres semanas adquirimos más de 12 unidades de transporte también para poder satisfacer esas necesidades, y nuestro call center pasó de tener 12 personas a tener 24 personas trabajando 24 horas del día para poder atender todas las llamadas y no dejar nada pendiente y además atenderlas muy rápidamente, porque la familia en estos momentos cuando tiene un ser querido que ha fallecido lo que más le preocupa es que se le atienda a la mayor brevedad y se le atienda lo más rápido posible, entonces pues en este camino estamos Miguel Ángel. No hombre, genial, creo que me das un panorama preciso y claro de cómo llegaron ahí, qué está pasando y cuáles son sus planes ahora y hacia dónde van, resalto algunos datos, 34 mil operaciones a futuro, me entiendo que son planes a futuro, Oscar, corre, el año pasado pues 14, si los 17, perdón, si los números no me fallan, de 17 mil a 34 mil este año se están duplicando, también el call center de 12 personas, 24 personas, digitalización están adquiriendo, pues ahora quisiera preguntarte con todo este crecimiento que está, nos quedan pocos minutos, Oscar, tres minutitos para que hay un tema importante, sobre todo en este momento, la sobredemanda, pero también el sobreprecio, por qué acudir a un establecimiento formal en comparación, qué pasa o qué, en qué nos arriesgamos, tal vez que nos pueda salir a un cuarto, la mitad de un servicio, pero a qué nos podemos arriesgar en cuanto a la sobredemanda, qué planes tienen ustedes con los precios, están aumentando precios, los están manteniendo, cuál es tu perspectiva de eso y cuáles serían tus recomendaciones para la audiencia. Te agradezco mucho la pregunta y voy a tratar de ser muy breve, en el tema de la sobredemanda te quiero platicar que afortunadamente la industria funeraria o el sector funeraria finalmente se preparó, hombre, quizá no de la manera o no todos de la manera que se tendrían que haber preparado, sin embargo, se ha logrado salir adelante en la Ciudad de México con toda la prestación de los servicios funerarios, hubo cuellos de botella complicados, pero se resolvieron cuellos de botella en los hospitales porque tenían de repente demasiadas defunciones que no podían certificar, cuellos de botella que no había suficiente personal en las funerarias para ir rápidamente a recuperar esos cuerpos, cuellos de botella eventualmente con los trámites del registro civil porque hubo una nueva, una modificación jurídica, sin embargo, se resolvió de manera favorable, cuellos de botella en los hornos crematorios porque pues evidentemente un horno crematorio tiene capacidad limitada de operación diaria, no más de 18 horas de operación en un día porque hay que dejarlos descansar 6 horas al menos para darles mantenimiento y promedio 9, no sé, 2 horas en cada cremación, entonces son 9, entre 8 y 9 cremaciones por horno y evidentemente, bueno, pues el área de conservación de cuerpos que también fue un tema álgido, pero también se resolvió muy bien porque finalmente había cuerpos que tenían que esperar 2 o 3 días para ser cremados, pero tampoco pasa nada, si lo quieres en las áreas de conservación, en áreas de refrigeración, con la temperatura adecuada, no pasa nada y así fue como se resolvió y finalmente sí hubo una sobredemanda, pero también hubo una sobrereacción del sector funerario y esta sobrereacción nos permitió satisfacer las necesidades de las familias. En el tema del sobreprecio es muy interesante y es muy importante que no se dejen sorprender, las empresas que estamos establecidas, estamos verificadas y estamos sujetas a las verificaciones de Profeco y nos basamos en la norma oficial funeraria que tenemos de la Secretaría de Economía y realmente aquí no debe haber sorpresas. El único incremento que puede llegar a pasar y que puede haber habido en todo este tema de la pandemia es el EPP, el famoso equipo de protección personal, porque finalmente es un costo que le ha impactado a las funerarias muy importante, porque lo más importante y la base de nosotros es proteger a nuestro personal, nuestro personal que son mexicanos valientes que están en la primera línea y que estamos batallando a ver si nos consideran además para la vacunación, que todavía no nos voltean a ver ahí, pero sí te quiero decir que el personal es lo más importante y lo hemos tenido que proteger y lo hemos logrado a través del EPP y el EPP es un costo económico que le traspasamos a la familia, porque cada cuerpo que fallece de COVID, hablando de COVID, cada cuerpo que fallece de COVID, bueno, pues lleva el equipo y el equipo es de un solo uso por protección del personal. Y la recomendación es que contraten agencias establecidas, no necesariamente tienen que ser grandes, hombre, nosotros estamos para servirle a las familias de México y siempre tenemos un precio que se acomoda a sus necesidades, pero no necesariamente tienen que ser grandes, simplemente tienen que ser establecidas. Una funeraria que tenga un local, que tenga carrozas, que tenga factura, que el personal esté plenamente identificado, que tengan un contrato de adhesión en Profeco, que tengan listas de precios establecidas y publicadas y que realmente tengan la certeza de que pueden tener un servicio funerario de calidad, que no tiene que costarles algo que no puedan pagar. Nosotros hemos trabajado con una línea de asistencia donde asesoramos a las familias, que es el 800 Funeral, y ahí les podemos dar informes de cualquier situación, y si quieren una recomendación, porque nosotros no somos la empresa que les puede atender en ese momento, con mucho gusto les podemos sugerir, porque por eso también hemos formado esta red de 900 funerarias a nivel nacional, porque atendemos muchos clientes a nivel nacional a través de la asistencia funeraria. Atendemos hoy más de 20 mil clientes anuales, entre los que fallecen en la Ciudad de México, que son de J. García López, y el resto de la República, los que atendemos a través de nuestra red de corresponsales, que son clientes de J. García López, que tienen un producto de protección. Pero que si tienen alguna duda, marquen al 800 Funeral, y con mucho gusto les podemos atender, les podemos asesorar, y que no se dejen atrapar por alguna recomendación de alguien que esté estacionado afuera de un hospital, o que esté afuera de un ministerio público, que no se dejen sorprender. La verdad, los funerarios somos personas muy profesionales, muy capacitadas, entregadas a las familias de México, y el sector está actuando de la mejor manera, y también quiero decir que las autoridades se han coordinado muy bien con nosotros en la Ciudad de México, y hemos hecho una gran labor en conjunto, también para apoyar a la gente de escasos recursos, hemos obsequiado nosotros, hemos apoyado más de 1.700 defunciones, de forma totalmente gratuita para las gentes de escasos recursos, y las familias más vulnerables de la Ciudad de México, a través y con coordinación con la ciudad, con las autoridades gubernamentales. Oscar Padilla Gómez Cío de J. García López Información, que como periodista te agradezco, porque nos has dado mucha, nosotros decimos en el largot periodístico, mucha carnita, mucha información, datos, datos duros, y también estas recomendaciones que nos ayudan mucho. Me da gusto verte, te mando un fuerte abrazo, espero que tengas pronto, y que tengas un buen miércoles, gracias Oscar.